Desde que leí Los Miserables de Víctor Hugo, hace muchos años, no he parado de preguntarme sobre el eterno dilema de si la literatura no solo debe ubicarse en un contexto histórico determinado, sino denunciar, tomar partido, asentarse en uno de los contrapesos en la balanza del bien y el mal. Vargas Llosa, el Nobel de Literatura del 2010, hace poco dijo que la literatura no debería ser solo una forma de arte que genere placer intelectual, una construcción lingüística, argumental, hecha solo para el entretenimiento de las masas. Aunque no dejó muy claro cómo debía hacerse, aseguró que los escritores tenían un compromiso social, debían con su obra entrar en el debate de temas de interés público. Hoy vamos a analizar estos postulados trayendo como ejemplo a la supuesta ficción por la ficción, como los influencers robots y la última novela de Valeria Luiselli, Desierto Sonoro. Hablar de Desierto Sonoro es hablar de aspectos reales, históricos, que generan polémica. La memoria olvidada de los últimos indígenas libres del colonialismo occidental, es decir, una tribu guerrera de los apaches de Norteamérica y sobre todo del éxodo de muchos niños centroamericanos que huyendo de la violencia y la pobreza de sus países se lanzan por selvas, montañas y desiertos en busca de familiares inmersos en la promesa del American Dream, que por muchas razones termina siendo el American Nightmare. Ahora bien, ¿y si Valeria Luiselli no se hubiera complicado la vida y hubiera escrito mejor una novela enteramente ficcional que no retratara ninguna realidad social, histórica, controversial? No sé, tal vez hubiera apostado por escribir novelas de ciencia ficción, de fantasía, de terror, literatura aparentemente alejada de los temas de interés actual. Lo que no es del todo así, ya que muchas de ellas, con solo ponerle hadas o científicos locos o monstruos a los tópicos de siempre, amor, odio, justicia, venganza, así no vi que en sus historias, en la revolución francesa o en la guerra de Vietnam, ya se están involucrando. O no sé la verdad, ¿para qué la palabra en tiempos en los que la devoción por la imagen atrae todos los focos hubiera hecho mejor Luiselli dejando de lado el esfuerzo que implica escribir un libro y lucrarse inventando personajes robóticos humanoides con narrativas propias tipo Instagram, con fotos y videos en los que muestre lo maravillosa que es su vida? Otra ficción por la ficción a la que habría que añadirle el peso del dinero. Pienso por ejemplo en Lil Miquela, en Shudu Graham o en Bermuda, influencers robots con millones de seguidores, pensados como modelos para diversas marcas, pero que con el tiempo, algunos de ellos han incursionado en la música y hasta militan en causas sociales. Incluso de los actos virtuales de estos personajes de relatos tan bizarros, con conciencia o sin ella por parte de sus creadores, se podrían identificar incursiones indirectas en debates de interés público. El anhelo, por ejemplo, frustrado de perfección en el ser humano, al que en cambio, pareciera que los clones tecnológicos y tal vez científicos, si nos tomamos por supuesto como un oráculo, el final de las partículas elementales de Houellebecq, pudieran llegar sin dificultad. Volviendo a Valeria Luiselli, los motivos por los que eligió escribir novelas, en este caso Desierto Sonoro, narración inscrita en realidades sociales particulares, solo le pertenecen a ella. Y si de las novelas de Verne, de Tolkien o del terror de Stephen King, e incluso de toda esta ficción robótica de consumo masivo, se pueden extraer conclusiones directas o indirectas sobre la condición humana, implicaciones en temas de interés público, con mucha más razón, novelas como Desierto Sonoro se insertan en el compromiso intelectual a que alude Vargas Llosa. Lo interesante en Luiselli es que con su novela explotó al máximo la literatura, de tal forma que afronta su ficción sin denunciar, sin chapucear en lo macabro que resulta vivir en un mundo que permita éxodos migratorios infantiles. Esa es la sutileza de la literatura, y un poco el respeto con los lectores, que más allá de buscar razones para creer, necesitan, gracias a las técnicas narrativas, sentir lo más cerca posible esa vulnerabilidad de los personajes. No es para nada gratuito que se lea en general más ficción que obras ensayísticas. Quizás es que a la humanidad siempre se le ha facilitado más el mundo de las emociones que del entendimiento. La particularidad de la literatura es que puede lograr ambos estados. Entender sobre Revolución Francesa podría resultar una labor más gráfica, menos tediosa, empatizando con los dramas de Jean Valjean, Cosette y compañía, que leyendo libros oficiales de historia gala. La escena de Desierto Sonoro, en la que la familia que viaja por los Estados Unidos para documentar el rastro sonoro de los apaches, y el drama de los niños inmigrantes llega al enrejado de una pista aérea militar justo en el momento en el que se procede a la deportación de un grupo de niños, revela la impotencia, no solo de la madre documentalista, por verse impedida siquiera la protesta, puesto que la distancia que la separa del avión es bastante considerable, sino también de la literatura, cuando se plantea el entendimiento de una realidad sin desmenuzar su emocionalidad. No me malinterpreten, la escena es patética, un poco hollywoodense, sí, pero necesaria. Es el momento en el que nos damos cuenta que la narración de la historia debía empezar a arriesgar un poco más. De ahí la aparición por fragmentos de un texto titulado Elegías para los niños perdidos, a lo largo de toda la novela. Una ficción en la ficción que la madre lee a su familia durante el viaje, que recoge la travesía de un grupo de siete niños para llegar a la frontera estadounidense, y que en lo personal fue lo que más disfruté del libro. Narraciones crudas, desgarradoras, en las que nos metemos en los zapatos desgastados, infantiles, del sinsentido de emigrar cuando se es aún un pequeño inocente, por tierras peligrosas y sin familiares adultos que brinden protección. Lo otro, el viaje de una familia de clase media por las carreteras de un país erosionado, solitario, refugiados en audiolibros como El Señor de las Moscas, en canciones de David Bowie, en hoteles y restaurantes de carretera, en comparación al éxodo a pie, en techos de góndolas ferroviarias de los niños perdidos, podría parecer un viaje frívolo. Pero quejarse de ese contraste en la novela sería también quejarse de la forma de vida de cientos de millones de occidentales que viven en una relativa comodidad, mientras en muchos parajes del mundo se cometen todo tipo de injusticias, lo cual me parece un poco apresurado. Ahí está Louis Selly retratando a la literatura misma, con esta familia capaz de alternar hamburguesas, legiones indígenas y libros de William Golding. Van a desentrañar la emocionalidad de una realidad, ¿y de qué forma? Y al mismo tiempo esta familia un poco edulcurada, cultureta, somos nosotros, los lectores, pues vamos también en ese vehículo interpretando los dramas de padres e hijos, viendo lo que ellos ven del otro lado de los vidrios de las ventanas. En el video sobre Nefando de Mónica Ojeda les había dicho que para mí, las novelas que están bien escritas traen implícitas tratados sobre la forma de escribirlas. Desierto Sonoro es una de ellas. Básicamente nos dice que para militar en literatura es más interesante no militar. Lo que no dejó del todo claro Vargas Llosa, ir a acompañar a sus niños y niñas en la pesadilla de olvidarse de su infancia para salir a migrar. Y no sé, tal vez los lectores de esta novela salgan un poco más conscientes de la realidad migratoria en general. No para que se sumen a los grupos que intentan visibilizar estas problemáticas, no, no es necesario llegar a ese extremo, sino para que se detengan a pensar un instante nomás en todo lo que tuvo que haber pasado una persona que se va de su país para llegar a otro, a recibir malos tratos y desaires. Desde los inicios de nuestra historia, los seres humanos no hemos parado de migrar. Y todo indica que lo seguiremos haciendo. Y bueno, habría mucho más que decir sobre Desierto Sonoro. Por ejemplo, los narradores que eligió Valeria Luiselli, ¿no? Que podrían o no convencer. O analizar los mecanismos un poco cortazarianos para que realidad y ficción se unan en un solo relato. Una novela difícil de agotar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Apoya este proyecto suscribiéndote o dejándonos tu comentario. Por ejemplo, ¿qué opinas de este supuesto rol social de la literatura? Aquí aludí a Vargas Llosa. O lo que nos quieras compartir, que es bienvenido. Yo encantado responderé todos sus comentarios. Muchísimas gracias otra vez. Esto es Máquina Literación Music. Y nos veremos muy pronto en otro video. Chao.